Muy bien, Sony 59, cuando sean en punto solo hay que darle a ENTER y irá directamente a blindmaiden.com Sony 59, el minuto se está haciendo ETERNO Hay que estar bien atento ahí a la hora, para cuando pase a 0001 ¡Ahora! Como vemos es una puta parida, que no se cumple Muy bien, ya habéis visto Es solo eso, una leyenda urbana, os aconsejo que no lo hagáis No porque te mate un fantasma, sino porque perdéis horas de sueño xddd Con lo ilusionado que estaba yo, con que me matara la cosa esa xddd Y después de meteros en www.blindmaiden.com Y www.blindmadeline.com a las 0 horas es decir las 12 en punto de la noche Rematad vuestra aventura con estas páginas Puritanas.com, retube, pornotube, poringa, y dejad el miedo del fantasma y correros una buena juerga xddd De esa manera no perdéis una hora tan buena Now